¡HOL! Aparte, ya ha viajado, no es que nunca, o sea... Pero obvio... ¡Eh, Gacho! ¡Gacho! ¡Está bien, está bien! ¡Eh, Joaquín! ¡Claro! Y que se van al extraño. ¡Ah, sí! ¡Es carísimo! ¡Viste, es carísimo! Pero, Kimi, decíle que vas a Gachi, a Colón Paz. O sea, que es cariño. ¡No, lo tenés que buscar, eh! Están lindos. ¡Para, papá, a ver! ¿Qué plan tenés vos para vosotros en interno? ¡Ja, ja, ja! ¡No había todo último! ¡Oh, qué plan! ¡No, lo tenés que ir! 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 No, porque se muera. 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 Ahora sí, no, pensé que éramos menos. Bien, bien, perro, bien. Sí. Bien, Joaquín. Sí, sí, por favor. Bien, poco. Gol. En cuanto. ¿No pasó ya tiempo? ¿Quién lo controla?